No va a salir bien, así que sin problemas, ¿vale? Estamos a pendiente, ¿vale? Gracias, bye. No es las dos, imposible. Este trabajo que está haciendo con mis hijos. Luis, ¿qué tal? ¿Tan tarde? ¿Trabajando ahora o doblando en el trabajo? Las dos cosas. Muy bien, qué bueno. Oye, me falta mi cotización. ¿Qué pasó? No te preocupes, no te preocupes. Esto ahorita en unos minutos se lo mando, por favor. Perfecto, ok. Le espero entonces, ¿vale? Sí, sí, sin problema. Vale, muchas gracias. Vale, gracias, cuídate. Gracias, cuídate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!